Así es Fernando, un 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la ONU establece este día como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Está con nosotros precisamente esta mañana para hablar sobre este tema Liborio Miranda, él es el Secretario General de la Comarca Nove Buglé. De hecho, celebrando cinco meses hoy en el cargo, Liborio. Felicitaciones también entonces. Gracias. Y bienvenido. Háblame sobre la evolución precisamente de los pueblos indígenas en nuestro país. ¿En qué punto se encuentran hoy día? ¿Hay satisfacción? ¿Hay todavía conquistas por realizar? ¿Cómo lo evalúas tú? Siento de que seguimos truncados. Buenos días Fernando. Iván. Iván también y a toda nuestra gente del CETV, NETV que se ve a nivel de la Comarca Nove. Lo invito para que lo vayan a la Comarca y se ve a que NETV se ve todavía en la Comarca Nove. Seguimos truncados todavía. ¿Pero por qué? Hay un problema. ¿No hay entendimiento? Hay un problema. Hay un problema de exclusión, de desigualdad. No hay una política dirigida a los pueblos indígenas. No lo hay. No hay una agenda de parte de este gobierno y la de otros que no sé cuáles son las agendas. O sea, a nivel de Estado entonces. No lo hay. ¿No ha existido una agenda realmente cónsona para la integración de los pueblos indígenas? El tema de exclusión y de discriminación. No vamos muy lejos. En el censo de 2010 se sentaron a más de 50.000 nove. Aquí en Panamá los censaron como panameños. No los censaron como indígenas. En Chiriquí, 98.000 nove. Y no los censaron como nove. Los censaron como chiricanos. ¿Tú sientes que en los planes de gobierno no se establece un desarrollo integral de la comarca en todos los sentidos? A ver, tiene que haber comunicación entre el Estado, el gobierno y la dirigencia y el pueblo no de Bouglé. El desarrollo integral no tiene que ser puesto de imposición como lo hacen los gobiernos. Esto es lo que yo quiero para usted y esto es lo que va. No, eso tiene que ser en sintonización entre la dirigencia de la comarca Nove Bouglé y entre el Estado panameño. Ahora, hay algunos que dicen que para lograr esto se necesita también que el mismo pueblo, en este caso Nove, hablando de las distintas comarcas, en este caso nos referimos al pueblo Nove, también se pongan de acuerdo entre sí para tener un representante único que pueda dialogar en el gobierno. Porque hemos visto en los últimos años que surgen distintos dirigentes que cada uno ala para su lado. Ese es el problema. La ley 10 de la comarca en sí se tiene que modificar. Se tiene que modificar porque hay dualidades de poderes dentro de la comarca. Gobernadores haciendo lo que le da la gana a la comarca. Diputados haciendo lo que le da la gana en la comarca. Alcaldes representantes haciendo lo que le da la gana en la comarca Nove Bouglé. ¿Cómo lograr esa cohesión, esa unificación del poder, de la representatividad dentro de la comarca Nove Bouglé para que realmente puedan dialogar, sentarse en una mesa con el Estado panameño y decir bueno, estas son las directrices, hacia aquí o hacia allá queremos caminar y lograr el desarrollo de la comarca? Tenemos la intención como pueblo Nove Bouglé de llamar un solo modificaciones de la ley de la comarca. Pero el Estado panameño tiene que acatar esa norma. Pero ¿qué pasa si nosotros lo hacemos pero el Estado y el gobierno no lo reconoce? Por ejemplo, recientemente la Corte Suprema tira un decreto donde avala a Silvia Carrera y a toda esta gente pero sin embargo el presidente sigue cargando a Silvia Carrera por arriba y por abajo. Entonces, a simple vista el Estado panameño tiene injerencia política dentro de la comarca. O sea, tiene dirigentes que defienden los intereses de ellos. O sea, tú lo que me estás diciendo entonces es que el gobierno en este caso, el gobierno de turno, debería sacar las manos. O sea, tiene que sacar las manos políticamente. En la toma de decisiones que solamente le impumbe a la comarca. Exactamente. Un reto grande para los pueblos indígenas entre educación, salud, desarrollo. Hay un reto que nos desmarca a nosotros como pueblos indígenas y a un par de meses también que se celebra los 524 años de la supuesta conquista, que no es conquista. Nosotros todavía hemos seguido un marcado, ¿ya? Marcado por el atropello, la injusticia, el falta del respeto. Y lo vemos de parte constantemente, Iván, lo vemos constantemente de parte del Estado, de parte del gobierno nacional, el irrespeto que tiene a los pueblos indígenas. Ahora, ¿el indígena panameño le interesa realmente cohesionarse con el resto de la ciudadanía o quiere vivir de una manera no independiente, pero sí, pues, aparte? Hay un dato oficialmente, casualmente, de la Contraloría del Tribunal Electoral, que hay más de 282 mil noves en la comarca y más de 300 mil noves que están en todo el país. Estamos hablando de más de medio millón. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? De que estamos en todo lado. Casualmente, en una entrevista en la mañana también, yo hablaba de que los noves han emigrado para Panamá en busca de trabajo, porque el 95% de la mano de obra es noves, tú lo encuentras en Pío Pío, tú lo encuentras en La Extra, tú lo encuentras en 99, tú lo encuentras en todo lado, trabajando. La mano de obra de los pueblos noves está en todo lado. Pero también hay gente que, aun siendo latino, o aun haciendo afro, dice que viene de descendencia indígena. Y casualmente salió un periódico que casi la mayoría de los panameños tiene descendencia indígena. Entonces, esto no es nuevo para nosotros. Lo que sí nosotros tenemos que es aceptarnos, no es excluirnos nosotros mismos entre nuestros hermanos, porque todas las finales somos hermanos. Hay mucha gente que no tiene, son rasgos latinos, son entes blancos, pero sus descendencias abuelas y abuelos fueron indígenas. Entonces, es un orgullo para nosotros como pueblos indígenas celebrar, no solamente celebrar y conmemorar, sino recordarles a los gobiernos de que tienen que cumplir su trabajo, su compromiso de Estado hacia los pueblos indígenas. Esa es la meta de ahorita. Mientras que no superemos eso, no vamos a avanzar como pueblo indígena. El tema de avanzar, como tú lo dices, el progreso, o sea, de seguir adelante y crecer, ¿es importante para la comarca? O sea, ¿es algo que realmente es una prioridad? Claro. Cada vez nosotros sabemos de dónde venimos, dónde hemos llegado y para dónde queremos llegar, para dónde queremos ir como pueblos indígenas. Queremos avanzar en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de tecnología. Queremos avanzar como pueblo indígena. Creemos que nosotros como pueblo indígena todavía tenemos marcado 500 a 1.000 años más como pueblo indígena y cuidado, vamos avanzando más. Y creo que es un reto políticamente que los políticos, los partidos tradicionales, tienen que comenzar a incluir a los pueblos indígenas en la agenda política de toma de decisiones, ya sea en los temas de aspiraciones políticas. Los pueblos indígenas tienen que tomar acciones también, porque la mayoría de los pueblos indígenas se está dando claramente y formalmente le pedimos al Tribunal Electoral que cence a los pueblos indígenas en el censo del 2020, que cence a los pueblos indígenas con PI, pueblos indígenas, para identificar a los pueblos indígenas donde se encuentran. Y nos vamos a dar de cuenta cuántas poblaciones tenemos ahorita en Panamá. Ok, hablando de términos y de temas políticos, ya para finalizar, el miembro de Cambio Democrático ha mostrado, de hecho, aspiraciones presidenciales. Porfirio Bolita Ellis habló recientemente sobre incluir en una nómina presidencial a un nobeuglé como vicepresidente. ¿Cómo reciben ustedes esa noticia o esa idea en este caso? ¿O propuesta? Fíjate que hablando de avance, yo creo que los pueblos indígenas estamos en la capacidad. Estamos en la capacidad porque hay suficientes profesionales, gente, intelectos, con esas aspiraciones de asumir a la vicepresidenta indígena. Pero la expresión del compañero Elis, Bolita Ellis, su descendencia también viene de indígena. Si tú investigas la descendencia de Bolita, sus abuelas, sus tatrabuelos fueron indígenas y es nobeuglé. Entonces, cuando él tira eso, la sangre llama. Entonces, siento que para nosotros es un avance y creemos que en el 2020 muchos partidos políticos van a venir haciéndole la oferta a los pueblos indígenas a que se aspire a ser vicepresidente, no solamente a ser vicepresidente de la República, sino a magistrado de la Corte Suprema. Ocupar cargos importantes. Ocupar cargos importantes. Ministerio. Claro. Ya los pueblos indígenas antes estaban arriconados, cada vez van buscando esos espacios y eso es importante. Ahora, estos puestos serían reservados para indígenas ya con cierto bagaje, preparación. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que aparte de eso también, pero aparte de eso también tiene que tener gerencia dentro de la comarca Novebule. Ok, una combinación de ambas cosas. Exactamente, paralelamente también que los pueblos indígenas tienen que tener un gozar de eso, yo creo que ya eso ya se cargarían los partidos políticos, se tendrían que encargar de eso, pero yo creo que nosotros estamos en la capacidad, no solamente para administrar el país, sino el órgano judicial, el órgano legislativo, sino aspirar en todas las partes, en los puestos, porque eso es necesario que los pueblos indígenas, y no solamente Novebule, sino Cunayala, Emberá, sino los pueblos indígenas indígenas. En general, las distintas comarcas. Ya ahora sí, para cerrar la entrevista, ¿la celebración en qué consiste? Bueno, más que celebraciones, Iván, es recordarle al gobierno panameño, recordarle a los panameños, recordarle la presencia a los panameños, a todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales, de que los pueblos indígenas siguen en pie, siguen resistiendo, siguen pidiendo justicia, casualmente en el tema de Barro Blanco, que todavía no se le ha cumplido, que el gobierno cumplió pedir que el proyecto se iba a cancelar, y no lo ha cancelado, esa hipocresía que hay entre el Estado y el Ejecutivo, de que dice una cosa en temas electorales, y cuando llegan al poder, se olvida de los pueblos indígenas. Entonces, en vez de hacer las cosas, hacen las cosas distintas, desalojan a los pueblos indígenas. Entonces, son cosas que nosotros nos quedamos ahí, y no avanzamos. Entonces, para eso, recordándoles un día como hoy, el 9 de agosto, en conmemoración a los pueblos indígenas, yo creo que el gobierno panameño tiene que comenzar primero a respetar a los pueblos indígenas, Cuna, Emberá, Teribe, Emberá y Novebule, para que podamos entendernos formalmente entre el Ejecutivo panameño, entre el panameño y ser sociable. Y una vez más, felicitándonos a todos los pueblos indígenas, en nombre de las autoridades tradicionales, presididas por el presidente Pedro Nola Flores y su servidor Liborio Miranda. Muy bien, saludos entonces a todas las comarcas y a todos los indígenas panameños que conmemoran esta fecha. Gracias Liborio por la visita. ¡Gracias!